En el Valle del Cauca continúan las acciones que permitan dar solución a una de las problemáticas que más aqueja al sector salud. Se trata de la deuda que las EPS mantienen con los hospitales de la región, recursos que, de acuerdo con la mandataria, requieren de una vigilancia especial. Las deudas es casi un billón de pesos, solo públicas, a las instituciones públicas. Se está pagando lo de este año por instrucción de la Contraloría General de la Nación. Las otras deudas no se están pagando. Y la idea es que con la reforma, los hospitales, las deudas anteriores podían ser pagadas de las instituciones públicas con vigencias futuras. De acuerdo con la gobernadora, estos pagos realizados por las EPS a los hospitales estarían llegando por debajo del 80% de lo facturado, otro proceso que afecta la continuidad de los servicios. Por ejemplo, Tuluá puedo decirle que le llega más o menos el 50 al 56%, a veces menos. Entonces, a mí me parece muy importante que hagamos esa vigilancia y control, señor superintendente, para que les llegue realmente el 80%. Y que ese 20% que les queda faltando se los paguen más o menos a dos, tres meses, que es lo que está establecido en la norma. Actualmente, la gobernación del Valle del Cauca avanza en estrategias como desconcentración de servicios, por medio de la cual se ha llegado a 32 municipios del departamento con médicos y especialistas de la salud, que a la fecha han brindado más de 5.000 consultas sin costo.